Hablamos con don Antonio Argones, para mí es un placer saludarle y poder transmitir a todos nuestros audiencias y telespectadores pues este gran proyecto, esta gran noticia que vamos a tener aquí en la Costa del Sol, todo un lujo y en Estepona. El director nos va a informar, porque además es el director de todo el grupo, porque no solamente esta escuela, la que tiene, sino que tienen ya varias en España. Y bueno, darle la enhorabuena en primer lugar, y bueno, que energía habéis tenido, yo creo que hay mucha demanda de este sector, porque cada vez tenemos menos hijos, pero queremos lo mejor, queremos que sea el líder, buscar lo que cada uno, para lo que cada uno vale. Don Antonio, cuénteme un poco cómo ha sido este proyecto y de si invertimos en Estepona, en la Costa del Sol. Pues esto que acabas de decir es muy significativo de lo que nosotros queremos, o lo que nosotros entendemos por la educación, el intentar sacar de cada uno lo mejor. Hay niños con más capacidades académicas, con menos, hay familias que tienen un hijo muy deportista, más artista, más volcado en las ciencias, y el sistema americano, que nosotros conocemos bien, porque tenemos un colegio americano ya en Madrid desde hace diez años, si hay algo que lo define es justamente esto, la diferenciación, la adaptación, el ofrecer un rango muy distinto de ámbitos de aprendizaje y de parcelas en las cuales cada uno puede desarrollarse, y todos queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos sobre todo que sean felices. Y en eso yo creo que la metodología anglosajona en general, y americana en particular, fomenta mucho la motivación, fomenta mucho el aprendizaje con exigencia, pero con una alegría hacia la curiosidad y en la relación con los profesores. Nuestra experiencia con profesores americanos es que crean un entorno de aprendizaje muy saludable y muy productivo, y lo más importante, siempre, 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 da igual el sistema y da igual el colegio, preocuparte de verdad por los alumnos. ¿Qué edad está? Empezaremos de todo, empezaremos con niños desde tres años hasta 18, hasta lo que es el equivalente a segundo de bachillerato. Se ven ya súper preparados, se ven ya preparadísimos. Muchas veces, a veces nos ha costado mucho el español, sobre todo, y lo digo por experiencia propia y muchas de mis generaciones, siempre, ¿no? Aprender idioma, ¿no? ¿Cuáles son las claves para que a alguien realmente le guste el idioma, lo aprenda? En este tipo de colegios la clave realmente es que tienes una inmersión total a nivel académico, porque no estás en Estados Unidos o no estás en Inglaterra, pero a nivel académico tienes una inmersión total desde el principio. Y cuando el idioma te es connatural a ese nivel, la facilidad para aprenderlo es mucho mayor. Todos se puede aprender con edades posteriores más o menos a entenderlo, a hablar razonablemente bien, escribir a nivel académico, poder tener un idioma que realmente te sirva profesionalmente, o tienes una estancia de vida muy prolongada en el extranjero, o vas a un colegio internacional, que te aporta ese plus de poder abrirte más puertas a nivel profesional en el futuro. La vida te llevará por un sitio y otro, pero como decías antes, todos queremos para nuestros hijos el darles más opciones en un mundo que cada vez es más complejo y más competitivo. Bueno, cuéntame un poquito ya cómo vamos a ver la escuela, vamos a hacer una idea cómo es, cuántos metros, qué inversión habéis hecho de ello tampoco. Pues hemos hecho una inversión, para nosotros por lo menos muy importante. Somos un grupo de colegios, pero somos un grupo pequeño, con tres colegios, que empezamos hace diez años y esta inversión para nosotros es todo un reto. Empezar de cero con un colegio de nueva construcción, que tiene 10.000 metros cuadrados, que ofertamos, como decía desde el principio, todos los cursos, que el primer día nada más abrir vamos a tener allí 30 o 40 personas trabajando, es una apuesta muy importante. Creemos que la zona lo merece, creemos que hay una creciente demanda en general de colegios y más de ese tipo de colegios, y al final hay que lanzarse al agua de alguna forma. Estamos muy contentos de hacerlo, de verdad, y muy ilusionados. En los puestos de trabajo que vaya a generar, porque cuántos docentes, bueno, no solamente docentes, que ahí también se genera... Sí, al final un colegio, más allá de la construcción, que durante la construcción es un proyecto importante, los colegios generan mucha vida alrededor. Nosotros tenemos unas academias deportivas de alto rendimiento, de golf, de pádel, de tenis, ese tipo de club, ese tipo de academias, van a tener otros alumnos, van a tener más movimiento, tienes unos servicios de rutas, tienes unos servicios de limpieza de edificio, tienes unos servicios de cafetería, al final un colegio es una pequeñita ciudad que de 8 y media a 4 y media todos los días mueve a mucha gente, y eso al final es vida también para el municipio y para la zona. Antonio, ¿desde cuándo ya nos podemos matricular? Desde ya, desde ya, hay que dirigirse a la página web, ahí hay un subproceso de admisión establecido, y ahí tenemos dos personas full time, para intentar satisfacer todas las dudas y ofrecer esta pequeña promesa, que es ahora un nuevo colegio. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena, os deseo mucho éxito, que seguro ya está asegurado, y bueno, vamos a escuchar a todos los que tengáis que decirnos, que va a ser una ponencia muy interesante con el alcalde de este, José María García Urbano. Muchas gracias a vosotros.